El Padre Maritín Perdón, doctor Mermelín, doctor Mermelín, Cutrina Robiño, permítame, somos de la prensa, ¿a qué se debe su presencia? Voy a proceder con el cerraje de este local Muy bien, ¿usted cree que podemos quemar? Por supuesto, no la de la hora ¿Cómo? Rápido, rápido, que se me falta la hora Ah, ya, muy bien, vamos, por favor, camarón, en estos momentos el fiscal va a proceder con una pata de cabra A reventar el candado que está protegiendo la entrada de la casa del Padre, del hogar del Padre ¿Qué pasa, señor fiscal? No, no, no Lo insista, lo insista Amigos, es increíble, hemos llegado a este punto En que con un... Bueno, creo que no lo va a poder hacer Apaga la cámara ya, nos lo retiramos Un momentito, un momentito, un momentito No apague la cámara Hay que cumplir con la ley Hay que cumplir con la ley Pero, ¿cómo va a cumplir con la ley si no puede romper el candado con esa pata de cabra, señor? Déjeme, déjeme buscar Llave maestra Llave maestra, gramba, qué profesional Ah, ese es un fiscal Pero, ese es su llave maestra Efectivamente, ya, ya Proceda, por favor, que me pueda Con razón, amigos Un fiscal cuya llave maestra es una ganzúa Con razón La justicia está como está en este país Ahora comprendo por qué se borraron todos los petroaudios Muy bien, ya Acaba de retirar y va a proceder a la apertura Muy bien, señor fiscal Abran Abran esta Parece que está cerrada por dentro Sí, está cerrada por dentro ¿Qué va a ser? Abran Abran esta puerta Abran esta puerta en nombre de la ley Padre Martín ¡Abre esta puerta! ¡Viva! ¡Abran la puerta! No creo que le abran la puerta No insistas, señor ¡Padre Martín! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! O llamo al negro ¡Abran la puerta! Y usted, tinterillo de azangaro con tiroides Ni se atreva a poner un pie dentro del hogar Porque lo araño ¿Me está amenazando? No creo que me amenazas Soy un fiscal Ya, y menos me arañe ¿Ah, sí, no cree? Pues no araño ¡Ay! ¡Me marcó para toda la vida! ¡Ay! ¡Serenargo! ¡Serenargo! ¡Ay, Dios mío! ¡Serenargo! Eh, padre Martín ¿Quiere decir que usted se va a trincherar en el hogar y no lo saca nadie? Así, de aquí nadie me mueve ¿Y si viene la ministra de la mujer? Le tiró la puerta en la cara ¿Ministro del Interior? Le acaseteo ¿Y si viene el mismísimo presidente? Le volteó la cara ¿Y si viene su santidad? El papa Me hago negar ¿Y si viene Cristiano Ronaldo? Ay, se lo entregó todito ¿Cómo que se lo entrega todito? No digo que a Cristiano Ronaldo se lo entregó todito, todito el hogar Claro, claro ¿Por qué? Porque él es multimillonario, ario Tiene muchos recursos Además no se olviden que él es cristiano Ah, no Eh, 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 padre, por favor Y hablando de Cristiano Esta semana, padre Martín Todo el mundo lo ha satanizado Lo ha pintado como el diablo de la película Como si usted fuera el satanás del hogar ¿Es usted el demonio en persona? ¿Usted me ve algo de diablo? ¡Pero que ven mis ojos, Dios mío! ¡Pero que ven mis ojos! ¡No puede ser, por favor! ¡No puede, no puede! Ah, 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 sí Ah, ah, mi visión me falló por unos momentos Pensé que estaba viendo a satanás mismo Eh, eh, bueno, padre, dígame usted Debe ser alegaño Debe ser Se va a trincherar en el hogar ¿Solo usted? ¿Solo va a enfrentar a la justicia? ¿A la autoridad? ¿Al Mindez? ¿Usted es solo, padre Martín? Ah, sí, señor periodista Solo contra el mundo A veces en la vida más vale solo Que mal acompañado A mí, por favor Estar solo en mi destino Solo con mi soledad Eh, 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 pero, padre Y su... Asistente Ay, como no se enteró ¿Qué, qué, qué? ¿Dame de qué, padre? Que viajó al Mundial Sudáfrica 2010 Y cuando estaba jugando gana con Uruguay Y mientras festejaba el gol de Forlán Se le siguió una hormiga africana por el p***o ¡P***o! Y se murió ¿Se murió su asistente? No, se murió una hormiga ¡Ah! Murió en venerada No estaba acostumbrada a morder el p***o Cholo ¡Ah! Pobrecita Eh, dígame una cosa ¿Y su asistente está con usted ahora en el hogar? No, no lo veo desde que empezó el Mundial Esa escoria para mí ha muerto ¡Ah, bueno, sí! ¡Claro! ¿Qué cosa estás hablando? ¡Póngate, estoy bien! ¡Póngate, póngate, póngate, póngate! ¿A qué pasa? ¿Ah? Toda la vida me tienes que ignorar Toda la vida tienes que ponerte de esa manera ¡Escúchame! Ya hablas tontería y todavía me mata Ya se ha muerto, ya Y lo peor de todo es que vienes a hablar que soy una escoria ¿Ah? Que me ha picado el p***o una hormiga africana ¿Por qué eres así? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Qué haces tú acá? ¿Quién te ha llamado algo? ¿Quién te dio permiso para que ladres? Dios me obligues a que llame la perre y que le pongan bozal ¡Ah! Sí, ahora me quieres poner bozal, pues ¿Ah? ¿Qué haces acá? ¿Ah? Encima todavía eres sinvergüenza Ahí ves el acogido Con uno Hace lo que te haga la gana ¿Ah? No tienes compasión de uno Sabiendo, sabiendo que uno ¡Ah! ¡Ah! Sabía que tenías moquillo Te voy a curar ¿Qué? ¿Me vas a dar jarabe? No, te voy a cogar un limón Listo Oiga Mal agradecido Incima me trata como si fuera un perro todavía Dice lo que soy, perro, seguro Lárgate 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 ¿Qué lárgate? Haz de tu vida lo que quieras Perro, amor Me estoy botando como un perro Perro, fuera, fuera Lárgate ¿Está bien? Me largo, me voy de acá Me largo y nunca más me ruegues Pero antes que todos se enteren Que todos se enteren, señores Para que todos se enteren El padre es el que toda la noche me la sopla ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¿Cómo es eso que toda la noche se la sopla? Explíquenla realmente Aquí cuando mi asistente dice que toda la noche se la soplo Se refiere que cuando regresó del mundial Llegó con una bubucela Claro, claro, una bubucela Y como él no aprende a tocarla Ya Yo soy el que se la sopla toda la noche ¡Ay, ay, ay! Y él de noche es el único tiempo libre que tengo para enseñarle ¡Ay, ay, ay! ¿A esa bubucela te referías, no? No, no, esa bubucela es plástico Yo estoy hablando de la otra bubucela ¿Qué? ¿Sabes qué cosas? ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás hablando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Me voy saltando como una frambuesa Señor Olano Mostajo Mina Sí, diga, amigo, diga, diga Permítame unas palabritas No hay ningún problema, para eso estoy acá Dígame, en el Mundial, ¿qué pasó? Ajá ¿Quién para usted es el equipo que debió llegar a la final? Pucha, pero ni eso pensarlo, amigo Mire, para mí, Argentina Coincidimos, para mí también Argentina llegó a llevar a la final Claro, Argentina, Argentina Dígame, ¿y por qué cree que no llegó a la final a Argentina? Porque simplemente, ¿sabes qué? Maradona no convocó a Riquelme Pues ese es el problema, amigo, cualquiera lo sabe Bueno, usted cree que con Riquelme hubiese sido distinta la cosa Claro, pues, amigo, con Riquelme era otra cosa Si Maradona le hubiera puesto a Riquelme Llegamos a la final, disfrutamos con España Hubiéramos sido campeones Muy bien, muy bien O sea que a usted le gusta a Riquelme ¿Le gusta? A mí más que me gusta, me encanta Riquelme A mí, Riquelme me fascina Y aquí no le va a gustar Riquelme, amigo Entienda, Riquelme Mire, ¿sabes qué cosa? Yo cada vez que veo a Riquelme Me encanta verle ese par de piernazas que tiene Riquelme Y es más, ¿ah? Para usted solo ¿Sabes qué cosa? Yo muero por Riquelme Ah, usted muere por Riquelme Y le voy a contar algo para usted solo también, ¿ah? A ver, a ver ¿Sabes qué cosa? En toda la pared de mi cuarto Tengo la foto de Riquelme En cada pared tengo un cromio de 5, 6, 7 fotos, imagínese Maradona, increíble Y debajo de mi cama, en el colchón Tengo tres fotos Donde Riquelme, ¿sabes qué cosa? Está, está en ropa interior Imagínese Y con el pecho abierto así Con el pecho abierto Con el pecho abierto Sí, sí, sí Dígame una pregunta Y si estuviera en un precipicio Y están agarrados de una ramita El padre Maristín Riquelme ¿A quién salvaría usted? Uy, amigo, mire, que ni se vaya a molestar el padre, ya Para usted solo, ¿ah? Pero yo salvo a Riquelme Mire, yo le voy a hacer más directo, amigo La verdad que yo mato por Riquelme Primero yo te mato a ti, desgraciado Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Voy Yo ¿Qué has hecho? Matándome Bendito bubucero como loco Exponiendo mi cuerpo y mis uñas de trozada Para que trague ¿Qué tienes, tranquilízate? Y tú dejando caer al precipicio Para salvar a la zorra esa De la risa Riquelme No, pero yo no Cállate mal hombre Saca vueltero atrasador Este paso va a ser terminado Como uno de los hermanos Taitín Es lo que pasa Yo sabía que te gustaba la risa Riquelme Corazón cada vez que Salía en televisión Una flaca escuela y de esta Se te salían los ojos Mañoso Con razón me querías llevar a la corza de Wong Para ganarte con la risa Riquelme La regalé una a esta ¡No, no, no! ¡Díjate! ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso no! Me explotó el monte de Venus ¡No, no, no! ¡Pare, no, no! ¡Pare, no! ¡Pare, no, no! Tranquilo, tranquilo, por favor ¡Estúpese! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La risa Riquelme! ¿Qué pasó? Déjame explicarles Él no se refería a la risa Riquelme Sino a Román Riquelme El jugador Ese es el Riquelme que le gusta Claro, pues Te estoy hablando de Román Riquelme El jugador, el del Boca ¡Pare, entienda! ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso, pues? Me volvió el alma al cuerpo Pero para hacerme pasar esta vergüenza Con la prensa Te acabas de ganar No, 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 por favor Lo siento mucho No, por favor Es tu merecido Te ha ganado Mirar el desprecio Reventar el tímpano con bubucela Sudáfrica 2010 ¿Reventar el tímpano con bubucela? ¿Sudáfrica 2010? Así es ¿Y cómo es eso? Muy fácil Primero Tensar con mi bubucela en el pabellón Y luego Soplo Chequeemos Trabajo perfecto Tímpano destruido Muy bien ¿Por qué me han hecho un deserrajeaje? ¿Por qué tanto atropello? ¿Pello? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Miento? ¿Por qué tiene que rinda cuentas? ¿Entas? ¿Hasta cuándo voy a sufrir Santa Cachucha? ¡Chucha! ¡Pare, padre! ¡Pare, por favor! Tiene razón, he pecado Voy a entrar en penitencia ¿Qué? 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 Tienes mucha razón Rosario Tráeme el vino Para medicir su vino Eh, disculpe ¿Qué vino es? Vino Snyder El holandés ¿Vino Snyder El holandés? Y después de cinco copitas Terminas al revés Una copita Una copita No, no, no Paso, paso, paso Padre, padre Ahí viene la ministra Con sus matones Ay, y yo con estos sacones ¡Una auxilio! ¡Pare, padre, padre, padre! ¡Una auxilio!